Con el paso de las semanas me he ido dando cuenta de que existen simuladores prácticamente de cualquier cosa Incluso hay juegos que simulan otras aplicaciones En el día de hoy vamos a descubrir uno de ellos Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Otacast Y nos encontramos en un nuevo juego de móvil o juego de celular chicos Y antes de comenzar este vídeo chicos quiero agradeceros el grandísimo apoyo que le estáis dando a esta nueva serie en el canal Que cumple ahora mismo un mesecito y que estáis apoyando muchísimo Gracias por todos los me gustas, por esos likesitos Y bienvenidos a toda la gente nueva que está llegando gracias a esta nueva serie Recuerda que si es la primera vez que estás en el canal para unirte a la familia tienes que picarle en el botoncito de suscribirte que es gratis Y además estamos muy cerquita de los 5 millones así que con tu apoyo Si con el tuyo que todavía no estás suscrito conseguiremos llegar En el día de hoy chicos nos encontramos en un juego muy divertido que simula un chat como si fuera el Whatsapp de la vida real Es un juego llamado Chat Masters en el que tenemos que inventarnos como conversaciones Y en este primer nivel parece ser que tenemos al jefe por aquí que nos pregunta ¿Dónde estabas ayer? Y tenemos que buscar una buena excusa Oye en comentarios aparte de recomendaciones para los siguientes vídeos Quiero que me pongáis cual es la mejor excusa que habéis puesto para no hacer las tareas, los deberes, para faltar a clase, ese tipo de cosas Vuestra mejor excusa en comentarios va Y aquí tenemos dos posibles excusas que son Mi perro estaba enfermo que es mentira Y los piratas me secuestraron que también es mentira Voy a votar los piratas me secuestraron Madre mía la excusa ¿Piratas en Ohio? Y las respuestas son sí, ellos son muy peligrosos Suena raro pero es verdad ¿Qué responderíais? Suena raro pero es verdad Vamos a poner esto Está escribiendo Pero ahora estás libre, ¿correcto? Dice me escapé de ellos o me dejaron ir Me escapé de ellos Vale, no sé realmente Oh, bien por ti Perdón por molestar ¡Hola chavales! ¡Superadísimo! ¡Se lo ha creído! ¡Hola chaval! Vale, por aquí estoy viendo que tenemos una especie como de mapa De todos los niveles que hay Hasta convertirnos en el maestro del chat En el nivel número 57 Madre mía Y en el nivel número 11 Hay un hacker ¡Ay, lo vamos a chatear contra un hacker! Recordad chicos, ese me gusta, ¿vale? Hay que superar 20.000 likes de reto Para mañana un nuevo vídeo en esta serie Y no olvides suscribirte, ¿vale? Si todavía no estás suscrito Pica en el botoncito de suscribirte Que es gratis, que no cuesta nada Y así llegaremos pronto a los 5 millones de suscriptores Bueno, pues vamos a continuar Limpia la pantalla Vale, esto parece sencillo Pantalla limpia Ah, esto es un nivel, ¿en serio? ¿En serio? Tengo ¡Eh! ¡10 followers! ¡Hala! ¿Esto que es como en plan redes sociales? Por cierto, en la descripción estarán mis redes sociales, ¿vale? Hazle una broma a papá ¡Uh, chavale! ¡Uh, chavale! Vale, está mi padre aquí activo ¡Oh, por Dios! Hola, papá ¡Oh, por Dios! Vamos a empezar con ¡Oh, por Dios! En plan ¡Oh, ha pasado algo! Tuve un accidente, me expulsaron de la escuela ¡Ojo, chavales! Tuve un accidente Vale, tuve un accidente ¡Hala, tío! ¿Qué pasó? ¡Quemé mis cejas! ¡Ja, ja, ja! Estrellé tu automóvil ¡Ja! Estrellé tu automóvil Esa, 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 esa No, no lo hiciste ¿Cómo lo sabes? Sí, lo hice ¿Cómo lo sabes? Un momento, un momento, un momento Estoy sentado en él ahora ¡No, tío! ¡He perdido mis followers! Vamos a volver a intentarlo Vamos a intentar hacerlo Pero, eh, me expulsaron de la escuela Vamos a ver No puede estar tan bien en la escuela O sea, o está en el coche O está en la escuela del padre ¿Cómo? Le di una paliza al profesor ¡Ja, ja, ja! Le di una paliza al profesor, tío ¿Por qué? Él fue grosero Él me puso una F ¡F en comentarios, chavales! ¿Os imagináis pegar una paliza a un profesor Por ponernos una F? Pues F, él me puso una F Una F, chavales A ver, a ver, a ver Atención, ¿eh? Ven a casa ahora Estoy tan enojado contigo Es una broma Je, je, je Vale, tiene que pintar Que lo hemos superado, ¿no? ¡Gracias, Dios! ¡Lo hemos superado! ¡Sí! Invítala a salir ¡Oh! ¡Mira, chica linda! Es la color que vamos a chatear ahora Vale Hola, chica Y un beso Hola, chica Y un beso Atención, ¿eh? Atención ¿Qué quieres? Ojo, directamente salir contigo Ojo, ojo, ojo ¿De verdad? ¡Oh! Pero sí Ojo, ojo, ojo Esto es más fácil de lo que yo pensaba Sí Me pareciste realmente genial No, muy gracioso No, hombre, no Hola, pobre, me da pena Me pareciste realmente genial Eh, tú también eres muy Algo lindo Eres algo lindo ¿Algo lindo? ¿Cómo que algo? ¿Cómo que algo? Soy completamente lindo ¿Te casarías conmigo? ¿Quieres pasar un rato? ¡Oh, baby! ¡Oh! ¿Te casarías conmigo? ¡No! ¡Apenas te conozco! ¡No, tío! ¿Qué dices? ¡Cero followers otra vez! Bueno, pues Segundo intento Vamos a En vez de decirle Salir contigo En vez de decirle Que si nos casamos Vamos a decirle Eh, tener una cita ¿No? ¿Quieres pasar un rato? Un rato a solas conmigo ¡Sí! ¡Vamos! Administrador del zoológico Tengo que conseguir un trabajo ¿En serio? ¿Estás contratando? Quiero trabajar en el zoológico ¿Estás contratando? Vamos a preguntarle ¿Qué quieres hacer? Alimentar a los leones Lavar a los... Alimentar a los leones, chavales Alimentar Somos unos palientes Es un trabajo realmente peligroso ¿Es más seguro Lavar a los elefantes? ¿Por qué? ¿Es más seguro a los elefantes? No tengo ningún problema, eh O sea, lo que tú quieres Elefante pisó al último chico Cambio de opinión Es... Tiene un buen salario A ver, a ver ¿Me van a pagar bien? 500 dólares por mes Sin seguro médico Excelente Bien, nos vemos el lunes He conseguido trabajo Aunque es un trabajo De la ver No, chavales No me van a pagar nada Tranquiliza Mamá Es la misión Que tenemos que hacer ahora Mi madre me pregunta ¿Dónde estás? Y tenemos dos posibles respuestas La primera En la escuela Que es mentira O en una fiesta Que resulta ser verdad Le voy a decir la mentira A la madre En la escuela Mamá, no te preocupes No es verdad Son las 8 de la tarde Está bien Estoy en una fiesta Verdad Estoy trabajando en un proyecto Estoy trabajando en un proyecto Madre A ver No te creo Voy en camino ahora mismo No te he vuelto a perder Bueno, pues Hay que decirle la verdad En serio En una fiesta ¿Quién está contigo? Federico El niño malo O Álvaro El cerebrito El cerebrito Estoy con Álvaro No te preocupes ¿Cuándo volverás a casa? Voy en camino Mentira Mañana probablemente Hasta mañana No va a aparecer la chica esta Vale, no Voy en camino ¿Atención? Está bien, cariño Estar esperando Pues te vas a tener que quedar despierta Toda la noche Porque no pienso aparecer por casa hoy ¡Ja, ja! De mías Nos dice Acámos una locura Ir a una aventura Vale ¿Cómo qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo qué? Y nos reímos, ¿vale? Dice Una aventura o algo así Gran idea No buena Es gran idea Hagamos un viaje por carretera ¿En serio? Un viaje por carretera Pensé que iba a ser algo más loco ¿Dónde? ¿A Canadá? ¿O a Eslovaquia? ¿A dónde iríais vosotros, chavales? Si pudierais ir a algún sitio Preferéis o Canadá O Eslovaquia Voy a irme a Eslovaquia Que es un poco más loco, ¿no? ¿Dónde está Eslovaquia? ¡Ja, ja, ja! ¿En el sudeste asiático? ¿O en el centro de Europa? ¿Vosotros lo sabéis? Está en el centro de Europa ¿En dónde estamos por otro avión, verdad? Sí Iremos en bote Iremos en bote Vamos en bote En bote En bote A eso yo le llamo aventura ¡Vamos! Director de AI Consigue el papel Parece un director de cine Hola Alberto Hola Hola Vamos a ser agradables En plan Hola, ¿cómo estás? ¿Nos conocemos? Quiero actuar en tu película En serio, directamente ¿Y a quién quieres interpretar? ¿Al alguacil? ¿O al bandido? Ostras Si fuerais actores Y pudierais trabajar en una película Que vosotros quisierais ¿Seríais el alguacil? ¿O seríais el... Yo el bandido, chavales Yo el bandido Quiero ser el bandido ¿Puedes dar miedo? Los extraños huyen de mí Más feo que aterrador ¡Ja, ja, ja! Los extraños huyen de mí Claro que sí Muy bien Nos vemos en el set ¡Qué fácil, tío! ¡Ya estoy contratado! Escúchalo a Eduardo Madre mía Nos va a contar sus problemas Hola, viejo amigo Eh... Hola, Eduardo ¿Cómo estás? Cuéntame, a ver Estoy buscando un inversor ¡Oh! Un inversor A ver, a ver ¿Para qué? Bueno, en otro... Búscan otro lugar Venga, ¿para qué? Cuéntanos tu problema Tengo una idea millonaria ¿Cuál es la idea? ¡Ojo! 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 Voy a hacer un bolígrafo Que escriba bajo el agua Eh... Gran idea, compañero Muy bien ¿Cuánto...? Sí, lo sé ¿Cuánto necesitas? Madre mía ¿Cuánto...? ¡Cien mil dólares! ¡No tengo tanto, compañero! Lo siento ¿Cuánto tienes? Cien Tengo cien Tengo cien dólares Lo siento Eso es muy poco Pues vale, pues a mí ¡Oh! Lo he conseguido Y encima no me he arruinado ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo, señor Rima! ¡A que tenemos una batalla de rap aquí preparada! Dice Su nombre es señor Rima Y ahora es mi momento de brillar Eh... Eso no rima mucho, ¿no? El señor Rima huele... Huele todo el tiempo No juegues conmigo No tengo título en... Ya está El señor Rima huele todo el... Esto está súper mal traducido, tío Eso estuvo algo bien Pero aumentaré tu infancia... Arruinaré tu infancia ¡Tío! Esto no rima El señor Rima es estúpido Su cerebro debe estar contaminado ¡Ja, ja, ja! No me gusta tu cara Podemos cerrar este caso ¡Tío, que no rima! ¡Vaya raperos de laverno! Soy tan bonita Que tu mamá me llama gatito Ahí va la leche ¡Oh, ganaste! ¡Ahí va la leche! Chavales, que estamos a dos del hacker ¡Estamos a dos de nivel hacker! ¡Ojo! Adivina la aplicación ¿Snapchat o Messenger? Esto es Messenger Sí, señor Esto es Netflix Esto es Paypal Esto es Pinterest Esto es Skype ¡Qué fácil! Atención, chavales Que nuestro padre nos va a contar un chiste ¿Estáis preparados para un mal chiste? Madre mía Escucha estas bromas Esto tiene una mala pinta Bueno ¿Quieres escuchar un buen chiste? Sí No nos va a quedar otra No nos va a quedar otra ¿Cómo se le llama a alguien sin cuerpo y sin nariz? No lo sé A ver Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie No lo entiendo No entiendo nada, compañero ¿Quieres escuchar otro? Por favor, no Está bien Venga, va Porque me obliga el juego, eh ¿Qué es marrón y pegajoso? La caca La caca Un palo ¿Un palo? ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Lo escuché como... Soy muy listo Soy muy listo Soy muy listo No lo escuché El último Papá Está bien, venga El último Madre mía El padre No confíes en los átomos ¿Por qué? Papá ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? Ellos lo inventan todo Vaya todo Vaya, vaya, vaya Vaya una Vaya una F ¡Ojo que vamos a por el nivel hacker ahora! ¡Vamos a por el nivel del hacker! Saludos, amigos Que no te haquen Ojo que no... Madre mía Como lo han escrito, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Nos conocemos? ¿Quién eres? A ver ¿Quién eres? Cuéntanos Soy el mejor hacker de todos los tiempos ¡Madre mía! O sea, viene un hacker diciendo que es hacker Pues entonces no voy a... No voy a... ¿Qué quieres? ¿Y qué? No voy a confiar ¿Qué es lo que quieres? Envíame 100 dólares o te hackearé Eh... Muy gracioso Sí, sí, sí Súper gracioso Te hackearé Hackear, hackear... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Vas a hackearme? Cuéntame ¿Por qué eso es lo que hacemos los hackers? No me estás hackeando Le voy a decir A ver Ojo, dice ¿Por qué no te hackearía? Porque soy un gran hacker ¿Yo? Y sabré quién eres Mentira las dos Voy a engañar Le voy a decir que yo también soy hacker Soy hacker, chavales ¡Eso no puede ser! ¡Ponme a prueba! ¡Te voy a reventar la vida! ¿Qué significa VPN? Significa red privada virtual ¡Oh! Te voy a reventar ¡Oh, mí! Tú también eres un hacker No juegues conmigo Te dije Te lo dije, compañero Por favor Déjame en paz No es mi intención hackearte 100 dólares Dame 100 dólares ahora mismo Está bien bueno, por favor ¡He conseguido 100 dólares Hackeando a ese hacker! ¡Sí, señor! Madre mía, chavales Nos ha salido súper bien La jugada con el hacker La verdad es que el juego Tiene una pintaza Es súper divertido Me gustaría llegar hasta el nivel 57 Pero, madre mía Anda que no hemos tardado En llegar al nivel número 13 Si queréis más veces Este contenido en el canal No olvidéis reventar El botoncito de me gusta, chicos Ponerme en comentarios Todo lo que os he preguntado Ese me gusta Que tampoco se te olvide Para más vídeos De juegos de móviles En el canal No olvides suscribirte Si ha llegado nuevo Para no irte a la familia De los rubichuelos Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!